Un día me despedí A Dios y a Dios y a Él A mis hijos queridos A mis hermanos en la vida Y a la mujer que amé Se nos va a dar la piel ¿Cómo volver a olvidar? Tantos amigos sinceros ¿Cómo volver a olvidar? Ay, tú, como quisiera volver Para después no dormir así Y después de algún día El poder volver a ver Toda la tesis que quiero Tú quieres family ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Y qué recuerda están bonitos? Y de aquí nos vamos Hasta la frontera Muy bien Con los mentiros A este citagio sin ver A mis vecinos queridos A mis hermanos de la edad Y a la mujer que hagan Si en todos están ya también Cómo poder olvidar A tus amigos sinceros Cómo poder olvidar Cómo quisiera volver Al mundo que nací Dios me conceda algún día Y el poder de la fe Toda la gente que quiero Y quien me quiere también Cómo quisiera volver Cómo quisiera volver Cómo quisiera volver Cómo quisiera volver Y como quisiera volver A Zaragoza Ay chiquitita Y de nuevo Lo que quiera 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 Gracias por ver el video